muy buenas gente gozo de internet les hables nazi con hace tanto tiempo sin un vídeo más a todos mis seguidores pero básicamente y principalmente a mi comunidad de rap bueno estoy consciente y me hago responsable por las quejas de que los tengo abandonados si es verdad no les voy a decir que no pero vaya de todo lo que pase en mi vida real estoy he estado muy pegado al rock si no no se lo voy a negar no se lo voy a negar y siempre siempre me gustó el rock ok y les puedo llegar a decir que más que el rap desde toda mi vida no entienden pero pues yo me crié con rock pero me pegué me pegó me ya me quedé muy pegado con el rock argentina ok y bueno me imagino que muchos de ustedes no habrán visto un último vídeo en el cual explicó de que actualmente no tengo un lugar digamos que 100% estable o seguro para yo poder grabar me explico al horario que yo quiera y todo en fin esta canción que me la melán pero me la han pedido me la han pedido que nuestro amigo el tipo de borderline ragnarok ok e primero antes que nada les voy a decir que una una de las una de mis canciones favoritas de rap una tengo en realidad tengo una lista como de 10 un día saco un top 10 de las canciones de rap de chilenos de rap chileno es aliteración del borderline al igual que la de la que yo creo que la de celulad es el número muero de las que más me gusta del rap chileno bueno cuestiones de gustos hermano pero aliteración este triple tempo que usa que usa sergio ad波하면 a mí me encanta Y es una canción que yo recomiendo demasiado siempre Siempre a mis amigos les digo Si tengo amigos, aunque no lo crean, ¿ok? La recomiendo bastante Digo, muchachos, ¿quieres escuchar un tema de rap? Así es, ta, 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 ta Le digo, escucha esta Y es aliteración Me encanta ese tema O sea, para mí es Es un cypher perfecto, weón Para mí es un cypher perfecto O sea, ¿por qué perfecto? Porque a mí, o sea, es mi gusto Es mi gusto, o sea ¿A qué se enfoca? ¿A qué va? ¿De qué trata el tema? Y el flow que tiene el tipo También me gusta bastante O sea, es muy agresivo, ¿me entienden? Eso me gusta Así que bueno Bueno, eso es para que más o menos conozcan Lo que es el tipo de borderline Y yo, lo que compartimos, eso me encanta Y un tema que tiene con Sebladet Que es ruleta rusa Que es heavy, es fuerte Es buenísimo Así que bueno, chicos Sin más No vamos a darle mucha larga al asunto Porque ya Vamos a darle Go Al video Vamos a subirle un poquito más de volumen Uh, marico, ya va Esto, esto Este sonido me gusta que jode El, el No sé cómo se llama Siempre me lo dicen Y siempre se me olvida No sé, pero me gusta mucho Me gusta mucho No sé cómo se llama Puta madre Y empezó como un tono misterioso Coño, ojalá que sea Por lo menos que sea parecido A, a, a literación Bueno, por lo menos El, el ritmo tiene pinta El ritmo Y no creo que sea una De por sí Ragnaros No tiene que ver con O sea, no tiene que ver Específicamente con vikingos Pero Eh, el Ragnaros es Una profecía Nórdica Ok Eh, de los dioses De los vikingos Y creo que va a ser un caos Con esta canción Creo, creo que va a ser Una destrucción Marico, está buenísimo Marico, el flow del tipo Es parte cara, weón El flow del tipo Es parte cara Puta madre La canción dura Dos minutos En serio Entonces sí Creo que se va a parecer A literación A literación dura Más o menos eso Llámame Ragnar Oh, shit, men Marico, ya va, ya va Aquí, aquí hay un conflicto Porque yo me sé Porque yo me sé De vikingos De pie a cabeza Llámame Ragnar Hará que el Arga, marico Y mete Mete Llámame Ragnar Que hará la bandada Si el águila sangra Bajarte el asga El arte magna Para mandar al mar Marico, ya va Esto Ustedes saben que esto Tengo que pausarlo Porque borderline Es difícil Cuando va muy rápido Para mandar al mar Alma What the fuck Yo soy un universo Si salió Vean lo que vamos a hacer Yo voy pausando Y leyendo Ok, voy analizando Y después la escuchamos Completa ¿Les parece? Un comodín Puede hacer universo Soy un dios Para mandar al mar Almas Marico Esa parte quedó Para mandar Al mar Almas What Yo solo Univer Marico Yo solo Universos Universos Si salió un comodín Puedo hacer universo Soy un dios Comodín Amigo Wow, weón Este hijo Marico Como lo R Aquí hijo de puta ¿Cuánto te toma Border El tipo, bro? Y quiero que me contestes ¿Cuánto te toma Hacer un tema así, weón? O sea ¿Cuánto pasas En la libreta Dándole, weón Para que salga algo A tan Me encanta Cuando parten caras Yo soy un universo Si salió un comodín Puedo hacer universo Soy un dios Comodín A mi glándula Tiroidea Labro la válvula Y tiroidea Como no en su arca No ve su mar... Marico, no puede ser Weón, no puede ser ¿Por qué has salido Del asilo de Arkham? Del asilo de Arkham Del asilo de Arkham Marico ¿Cuánto ve su madre Cómo mete Arkham? Cómo mete Arkham En esto Que no tiene nada que ver Pero queda perfecto igual Salido del... Salido No, no, no ves Erga, será su marca Arca No ves su marca O sea, la marca de Noé Pero marca en qué sentido Verga, pues Arca en qué sentido, weón Perdón Marca en qué sentido Pero eso soy un dios Como Odín A mi glándula Tiroidea Labro la válvula Y tiroideas Amuro en su arca No ves Amiglando la tiroidea Marisco Que no puede ser A mi glándula Tiroidea Le abro Le abro la válvula Y tiro ideas Puta madre Esa parte Me causa intriga El arca de Noé O sea, la marca Del arca de Noé salido del asilo De Arkham Y cae el suelo sin alma En un párrafo te dejo convertido En un pájaro pero convertido Eres mi palmadura En un duelo te dejo convertido En un pájaro En un párrafo te dejo convertido En un pájaro pero convertido En un pájaro pero convertido O sea, imagínate esa mierda En un pájaro pero que no vuela O sea, así será como lo dejó Que es un pájaro Marisco en agua o nada de locura No existe O sea, un pájaro convertido ¿Eh? ¡Qué loco! Eres mi palmadura Gran basura Mi alma dura Una armadura pura Bárbaros de gran Convertido Armas Y no un puto golo sin armas En un párrafo te dejo convertido En un pájaro pero convertido Eres mi palmadura Gran basura No eres para mí una En un párrafo te dejo convertido En un pájaro pero convertido Eres mi palmadura No eres No eres No eres Dura gran basura Mi alma dura Una armadura pura Bárbaros de gran valor Del Valhalla barbamos Al Ragnarok Mi manada No 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 Como vencerte en modo berserker Hijo de puta go Hijo de puta Con todo respeto De cariño Bárbaros de gran valor Del Valhalla barbamos Al Ragnarok Mi manada de vándalos Desalmados Provocan un escándalo Armados Álvanos Salvador Como vencerte en modo berserker Será fenomenal Ser el que por ley De ley de haters Heredero del rey Ed Jane 36 Heisenberg Ya vaya Ya vaya Ya vaya Ya vaya Escándalo armados Álvanos Salvador Como vencerte en modo berserker Maris Conoce ahora Cual es mi parte favorita El del mar Almas O esta parte Como Lo que pasa Es que La La Entonces El flow Que usa Me gusta aquí Uy no Ya Ya va Ah pues Será fenomenal Ser el que por ley De ley De hate Será que por ley De ley De 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 El del rey Este es El Edward Este es Edward Creo El que Hacía O sea Este 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 periódico Creo No estoy seguro Bueno No No El Hacía Muebles Carteras Cosas Del hogar Cosas Raras Sillas Con Con piel Humana No Completa Demencia De Un Tres 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 Marino Va muy rápido Tres 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 Ya va Ya va Ya va No entendí esa parte de Sey Heisenberg Al nonato lo mato y lo reto Como trapo trato Al novato de feto Me encanta Como el emperador en Roma Suelta la pistola Agarra el lápiz Fácil Pero hazlo ahora Dale Si tú dices que es fácil Bueno agárralo Agarra el lápiz Agarra el lápiz Toma Dale pues escribe Escribe pero ahora Escribe Marisco que Que increíble Me encanta Como el emperador en Roma Bota la pistola El lápiz Fácil Toma La ¿Sabes? ¿Sabes que es triste weón? Que Muy poca gente entiende este tipo de temas Y entiende lo fascinante De De lo complejo Que es Este tipo de arte Los temas que hace Los temas que hace chiste Los temas que hace cebla Marico Es impresionante que Que no Que sean No sé weón Que muy poca gente Pero ¿Sabes que es mejor? Es mejor Es mejor porque Gente entendida O sea gente que entiende este tipo de cosas Y a lo que va Y lo Como les digo Lo fascinante de lo complejo Son muy pocas en el mundo Weón Pero es mejor Es mejor porque Somos menos Pero lo disfrutamos más Este tipo de temas Que son Brutalmente obras de arte Uy 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 Esa parte de tú hazlo ahora Partió cara Bajo al Super Bajo al Superestar 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 Ya vamos Es que no me da Ni tiempo de pausar Ooooooh Shit Ooooooh 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 Superestar 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 En un track Fractal Tal crack Sube la standard Del rap Y es que tu cuerpo Sin tu me Marico está 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 abusador Está Está abusador Está abusador Estás abusador Mira Sergio Estás abusando De 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 la gente ¿Sabes? Con menos coeficiente Bro Estás abusando De la gente Con menos coeficiente Y me gusta Ojalá que venga Una Una ola De rap De 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 rap Así Under Como temas Así De temas Así Partiendo Caras Y es que tu cuerpo Es en tu mesías Sergio ya ha vuelto A ser tu mesías Llame en tu Deci En tu mesías En un track Fractal Me supero Pero para molestar Que tu trapa A la par No está En un track Fractal Tal Marisco Marisco Lo que dice Superstar De superstar Me supero Pero para molestar Que tu trapa A la par No está Que tu trapa A la par No está Es un track Fractal Tal Tal Crack Sube el estándar Del rap Hermano Claro Claro Que si Sergio ya ha vuelto A ser tu mesías Marisco Una de las partes Mías favoritas Una de mis partes Favoritas De aliteraciones Aparte de Para ser un franco Tirador La parte De La última parte Del verso Que cuando O sea Vuelvo del cuaderno Es que es difícil Memorizarse una canción De Así De Sergio Cuando es así Tan rápida Cuando vuelvo Del cuaderno A verlo Moderno Ser modesto No sé Que carajo Sergio es Dios Así termina Me encanta Esa parte me encanta Se parece Si se parece Justamente A lo que le está Diciendo El bien Soberbio Sergio Vuelto Ser Dios Ser violento Honesto Detecto Textos Imperfectos Yervo Lo que estoy Dentro del sol Te prendo Claro Este es el Ragnar Este es el Ragnar Para esa gente De la que les estoy hablando Para esa gente De la que les estoy hablando Yo les digo una cosa Con sinceridad Para que no No haya problemas Y no me No me partan Las bolas Después Yo por ejemplo A mi me gusta Bad Bunny En el trabajo Siempre lo pongo ¿Me entiendes? Disfruto Jodo Me río Se baila Estos temas No se pueden bailar Ok O sea Pero Si nos ponemos De verdad De verdad Hablar de rap Marico Ninguno de los que cantan De por si Lo que es el rap comercial Ahorita es pop Weón Eso no es rap Marico Esto es rap ¿Me entienden? Entonces ¿Qué pasa? No podemos comparar Este tipo De 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 Fuerza Artística Con la porquería comercial Que hasta yo escucho Yo escucho Porque yo en el trabajo Como te digo Pongo Bad Bunny Lo jodo Lo escucho Me gusta Eh Pero hasta ahí ¿Me entienden? Si hablamos De la parte Interesante Jodida Buena Hermanos Son este Este tipo de temas Legitza Pero Pero con un margen Gigante Gigante Entonces Ahí es donde Está el detalle Grande Que Para mí Esa gente Tiene poco Coeficiente Intelectual Por más que me gusten Por más que me gusten ¿Ok? Hacen pop Hacen pop Esto es arte Mira tu dimensión Pero para mi diversión Solo mira mi dirección Será para tu lección Con amor Y usar real la ilusión Por verla en tu nueva religión Oh shiit Ya Mira tu dimensión Echo dentro del Dentro del sol Lo prende O sea imagínate Pero para mi diversión Solo mira mi dirección Será para tu lección Con amor Y usar real la ilusión Borderline tu nueva religión Borderline tu nueva religión Oh Oh shiit Oh shiit Verga marico Sería espectacular Si Bad Bunny Escuchara esta mierda Sería espectacular El detalle está De que esa gente Sabe que no puede contestar Este tipo de cosas Sabe claramente Que no puede contestar Este tipo de cosas Pero Si le tiraran a Residente Fuese una pelea Espectacular Soy tú una Verga Bueno capaz Ni siquiera sé Si eso O sea Eso Tiene que ver Pero Pero literalmente La nueva religión Lo dice Bad Bunny Que es el disco nuevo Y no deja de repetirlo Pero fuese espectacular Bad Bunny No está al calibre Del tipo No está al calibre De chiste No está al calibre De 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 Cebla No está al calibre De muchos raperos No está No está Porque no sabría Él no sabría contestar A esto Pero Residente Si Residente Si Y de una forma distinta Incluso le faltaría Un poquito más Ustedes saben a lo que me refiero El que entendió Entendió Me encanta Me encanta Vamos a luchar Los otros Coño ¿Por qué? Una pregunta ¿Por qué no hacen Una colaboración Cebla Day Y el tipo De Borderline Algo así Pero 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 Juntos ¿Por qué no Por qué no Nos regalan Eso a nosotros ¿Por qué no Nos regalan Eso? Una Una colaboración Entre ustedes dos Pero Con temas así Por favor No sean malos Weón Esa parte Me encanta Esa parte Me encanta Esa parte Me encanta Porque le hacen Una edición A la voz Y se ve brutal Se escucha brutal Vi la sangre Bajar del asgar El arte magna Para mandar al mar Almas Yo soy un universo Si soy un comodín Puedo ser universo Soy un dios comodín A mi glándula tiroidea Labro la válvula Y tiro ideas Como no en su arca No ves su marca Salido del asilo de Arkham Y que al suelo sin alma No puedo mirar más Ni en un puto vuelo sin armas En un párrafo te dejo convertido En un pájaro pero con vértigo Eres mi parma dura Gran basura Mi alma dura Una armadura pura Bárbaros de gran valor Del Valhalla Bar Vamos al Ragnarok Mi manada de vándalos Desalmados Provocan un escándalo Armados Sálvanos salvador Como vencerte En modo berserker Salvan al ser Que por ley de ley De haters Heredero del rey Ed Jain 3x Heisenberg Al nonato Lo mato y lo reto Como trapo trato El novato de feto Lo traumo y someto Ten jaulo en sonetos Un raun y cometo No causero reto Un liderato se corona Como el imperator en Roma Bota la pistola El lápiz doma Fácil toma Pero tú hazlo ahora Por superestar De superestal Me supero pero para molestar Que tu trapa a la par no está En un track fractal Tal crack Sube el estándar del rap Y es que tu cuerpo Es en tu mesías Sergio ya ha vuelto A ser tu mesías Y amén tú decías A ver un arenduquerías No invierto mi tiempo En hacer tutorías Experto a ver Sol bien soberbio Sergio ha vuelto A ser Dios Ser violento Honesto Detecto textos imperfectos Yerbo lo que estoy Dentro del sol Te prendo Mira tu dimensión Pero para mi diversión Solo mira mi dirección Será para tu lección Con amor Y usa real la ilusión Por verla en tu nueva religión Está buenísimo Está buenísimo Está buenísimo Puta madre Está buenísimo Mira cuánto Un tema de 2 minutos Dura 25 minutos Pero siempre la gente Me dice ¿Cómo lo relleno? Marico yo no relleno Un tema Este es mi canal Y obviamente Tengo que hacer esto Porque me gusta hacerlo Y lo disfruto No es que yo quiera Extender el tema Pero A la mierda A los que no entienden Así que chicos Esto ha sido Ragnarok De El tipo de borderline ¿Ok? Espectacular Me encantó el tema Me encantó el tema Me encantó el tema Lástima que no lo puedo Recomendar mucho Porque la gente Nunca va a entender Mucha gente No lo entiende Así que no pierdo Mi tiempo Así que bueno Chicos Les mando un super Hiper mega beso Y abrazo Espero que estén Bien 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 Muchas bendiciones Y bueno Sigan disfrutando De estas obras de arte Porque eso es lo que son Literalmente Bye